Ambas partes han coincidido en la relevancia que tiene para la ciudad su historia y su promoción turística el mantenimiento, fomento, investigación y difusión del patrimonio de Algeciras que cuenta con importantes enclaves que necesitan dotarse de medios sin autoridad. Lozano ha destacado la valiosa labor que realiza EPA 2015 con sus numerosas actividades como las charlas en los colegios, concienciando a los más pequeños la promoción de nuestros monumentos, con el reloj de La Palma o su trabajo de investigación son algunas de las actuaciones que llevan a cabo por nuestra ciudad. Señala que el entusiasmo y el rigor de AEPA están contribuyendo mucho a la hora de apreciar nuestro patrimonio, defenderlo, cuidarlo y valorarlo. Por ello, el secretario general ha añadido que desde el PSOE se comprometen a incluir en sus propuestas y acciones de gobierno la puesta en valor del patrimonio algecineño, actuando en importantes enclaves como el Faro de Isla Verde, el Fuerte de Santiago o las murallas medievales para el conocimiento y disfrute de todos los algecereños y el fomento del turismo cultural que, como todos sabemos, se encuentra ahora mismo en auge.